Llegó nuestro gran día, el día que ha preparado el Señor para cambiar la vida de una mujer y tú estás siendo parte de esto. Agradezco al Señor porque hay todo un equipo que se ha unido por esta causa para trabajar a favor de esta misión. Ya nuestro camión está listo con todo lo que necesitamos para repletar este hogar. ¿Y en qué consiste el SOS? En lo siguiente, una mujer que ni se imagina será buscada en su casa para hacerle un cambio de imagen, un cambio radical. Pero lo que nunca se imagina es que mientras le están haciendo ese cambio radical, nosotros estaremos trabajando en su casa, en su nueva casa. Con la ayuda del Señor hemos podido realizar varios SOS y cada uno de ellos tiene algo en especial. Este también lo tiene y es que esta mujer no está soltera, no está sola, sino que está casada. Pero lamentablemente los recursos no le dan abasto. Miren las imágenes. Miren las imágenes. entre tus hijos Señor, gracias por el amor, gracias por la pasión porque no lo están haciendo por nada ni por nadie, lo están haciendo para ti y por ti Señor, declaramos hoy que hay cielos abiertos para nosotros gracias porque tu palabra dice que no solamente amas al dador sino que amas al dador alegre y nosotros tenemos gozo porque vamos a hacer tu obra, gracias por tu respaldo una vez más y declaramos una victoria más en el nombre de Jesús, amén prepárate para ver como cuando Dios llama, respalda porque en tan solo horas, una vida será transformada SOS, a rescate de la mujer ya llegamos al lugar vamos a buscar a nuestra guerrera, acompáñenos para ver su reacción la estamos buscando, no la encontraba hola mi amor hola 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 hermosa amé mi amorcito, tu sabes que tu tienes tu cambio radical hoy? si, si me dijiste ah pues yo tenia que venir a verte y darte un abrazo porque tu sabes que me voy para el SOS tan bella mi amor tan bella mi amor hola hermosa te sorprendí? te sorprendí? si, 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 fue el que me dijo Lili y la hiciste que linda mi amor estás contenta? si, te vamos a dar un cambio, te van a poner hermosa, te van a hacer fotos y te van a hacer una espectacular y 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